Baja confirmada, eh. Cuidado. Cuidado si viene. 716 bajas. знает. Fabio Padre daanza. Abra Mata. buu vu vuedo! Siguen tirando con el otro El principio en este mapa es como ¿Qué coño es la mierda que te puede tirar? ¿El qué? Hay una mierda que te puede tirar ¿Cómo que el que te puede tirar? ¿Por qué te refieres que te puedes tirar? ¿Cómo que un pincho? ¿Cómo que un pincho? No sé, ahora no lo tengo pero antes tenía que un pincho No te entiendo Yo qué sé tío, será un drogadicto ¿Le gusta el caballo? ¿Le gusta el caballo? Yo qué sé Parecía como... Adrenalina o...? Ah, pues a lo mejor era adrenalina Ahí en el juego, pues no me acuerdo Lo subió, muchacho, le había... Lo subió, muchacho Qué tamina Hijo de puta el comp... Pero, ¿ella mina? No sé qué es, pero hace cosas. Pega, ¿no? ¡Op! Según tanto ya he hecho. He volado. Te vas a cagar. ¿Estás listo? ¿No me jodas? ¿Ni uno? ¿Ni uno? Ah, bueno, vale. Ok. Cállate. ¡Hala! Ah, que con la granada en este modosito se hace daño. Claro, pero no a tus compañeros. Vale, vale, vale. ¿Para qué te refieres? No, sí, 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 que crea que no hacen daño. Claro. Ni compañeros ni... No, no, sí, sí hacen, sí hacen. Sólo que claro, a ver, en comparación. No. Vale, me han metido un Kiko que me he quedado a gustísimo. No. ¿Qué pasa? Toma. Me la comó. Me ha dado conmigo. Me ha dado conmigo. Joder. Nunca entenderé qué pasa en este modo exactamente. Este modo, ¿sabes? Cuando sales de este modo, entras como en el modo Vietnam, ¿sabes? A los recuerdos de Vietnam. Porque nunca sabes exactamente lo que está pasando. Solo sabes que murió mucha gente. ¿Eh? Venga. A mí también me gusta, a mí también me gusta. ¿Sabes lo que está a punto de conseguir? Una masacre. Ahora, no sé si lo voy a conseguir por punto. Porque son un cojón y medio de puntos. Me he quedado sin... No, no lo voy a conseguir por puntos. Yo estaba a punto. Yo ahora me voy a quedar quieto y voy a observar. Son varias pasadas. No, no te vas a esconder. El cartucho incendiario está demasiado chieto, tío. Básicamente es un hacer el daño de la escopeta más daño por fuego. No, no. Este Corinthians.